Bueno, hemos estado investigando y vemos que el comportamiento del COVID es como las mareas, sube y baja, sube y baja, y en los últimos 10 días ha habido un incremento, o sea, ha ido aumentando tanto en cantidad como los síntomas. No podemos asegurar a qué se ha debido, pero sí entendemos que el irrespeto a lo que se le está solicitando a la ciudadanía del uso de la macarilla, la higienización, la violación a esto, es lo que está llevando a que se eleven los números de casos. Solicitamos a la población que por favor se mantengan con las medidas necesarias y a las autoridades del gobierno que sopecen lo de los toques de queda que seguimos considerando que debe continuarse e incrementarse tanto en horario como en las medidas propias para la población. Gracias por ver el video.